Atomi es una compañía fundada en el año 2009 por un visionario, un hombre de negocios increíble que se llama Hangill Park y la fundó con estos pilares, apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad, apreciar el espíritu, le importa a las personas, realmente eso es importante. Hay una visión muy grande en esta compañía, tienes que tener mucha fe para poder ir y lograr tus sueños en este vehículo financiero que te va a presentar y sobre todo, si tú sirves, entre más sirvas en este negocio, entre más ayudas a los demás, más ingresos vas a tener. Bueno, pues como te cuento, Atomi es una compañía fundada en el año 2009, como te decía, por Hangill Park y tiene unas alianzas estratégicas con Colmar Bienesh, que es uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo y CAERI, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea, es el equivalente de la NASA, pero allá en Corea. ¿Qué productos manejamos nosotros? Cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar, alimentos, etcétera. O sea, productos de primera necesidad y de consumo masivo. Imagínate generar dinero cada vez que te cepilles los dientes, te bañes, laves la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero con productos de una calidad insuperable y a un precio increíblemente justo para esa calidad. Es la mejor calidad del mundo. Son productos imbatibles, los mejores productos del mundo a un precio muy justo sobre esa calidad. Yo siempre he dicho que es, imagínate comprarte un Rolls Royce, un McLaren al precio de un Mercedes Benz, que obviamente no va a ser de ese precio de miles y miles y miles de dólares. Entonces, quiero que ustedes tengan esta comparativa. O sea, imagínate poder comprar los mejores productos del mundo, que Atomy tiene la mejor calidad, la mejor tecnología, los mejores productos a un precio increíble. Eso es Atomy, calidad absoluta, precio absoluto. El comercio electrónico, pues es uno de los comercios que más está creciendo a nivel mundial, ¿no? De hecho, el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, que es el dueño de Alibaba, y Jack Ma, es el hombre más rico de China y es el dueño de Alibaba. El dueño de Alibaba es el hombre más rico de China, ¿no? Jack Ma. Y Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y es el dueño de Amazon. Entonces, eso nos da un indicativo que si estas personas están millonarias, ¿cómo lo están haciendo? Pues con el comercio electrónico. Imagínate tú tener una tajada de ese pastel, ¿ok? Pero completamente gratis. Imagínate tú tener una plataforma al estilo Amazon, eBay, Alibaba, etc., etc., completamente gratis, sin costo de inscripción, sin cuota mensual o anual, sin cargo adicional por compras en línea, sin compras mensuales obligadas, los puntos no se pierden, tus puntos personales no te limitan con niveles, no tienes que poner tu tarjeta de crédito para autoenvío, no hay paquetes de inicio, no hay kit de inicio rápido, ni paquetes de inicio costosos, o sea, eso no existe en Atomy. Un negocio millonario completamente gratis. Ya, o sea, no importa que en este momento no tengas una moneda, ni siquiera, ni cinco centavos, como decimos aquí en Colombia, que no tengas ni cinco. Puedes arrancar un negocio millonario en este momento. Es un negocio que está operando en este momento en más de 17 países, en los cuales está Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Rusia, China, India, Tailandia, bueno, todos estos países. Y ya hay más de 40 países en preapertura, más de 40 países. Bueno, las personas que están en Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Panamá, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, o sea, ya tenemos bastantes países en preregistro. ¿Cuál es nuestro sistema? Nosotros manejamos un sistema binario, donde tú vas a tener que armar un equipo izquierdo y derecho. Tú conoces personas que cepillen los dientes, se bañan, etcétera, 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 pues solamente cuéntales que van a poder convertir sus gastos en ingresos, que van a poder consumir los mejores productos del mundo, y ellos cada vez que consuman, tú vas a armar un equipo izquierdo y derecho, y ahí te vas ilimitado en profundidad, cada vez que ellos compren lo que tienen que comprar sí o sí, porque todo el mundo se cepilla los dientes, todo el mundo se baña, todo el mundo lava la losa, etcétera, 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 pues tú vas a tener un ingreso cada vez que ellos compren lo que siempre han tenido que comprar. ¿Cuáles son las fuentes principales de ingreso en Atomi? Comisión general y comisión de maestría. ¿Cómo funciona esto? Mira, en Atomi te damos unos puntos de valor por cada compra que tú realizas en tu propia plataforma, una vez que tú estés inscrito, seas tu plataforma, y cada vez que tú compras un producto en tu plataforma, vas a generar unos puntos de valor personal, y esos puntos de valor personal nunca se pierden. Aquí tenemos varios de nuestros productos, Gemohib, que es nuestro producto estrella, es un producto increíble, es un suplemento alimenticio, nuestro sistema para la piel Absolute y nuestra vitamina C. Digamos, si yo compro hoy un Gemohib, me da 54,600 puntos de valor, y si pasa, no sé, dos meses, si quiero comprarme un Atomi Absolute, me da 130,000 puntos, se suman, y cada vez voy a tener más puntos de valor personal, se me acumulan mis puntos de valor personal, no los pierdo, por eso no hay recompras obligadas, no hay kit de inicio y nada de esas cosas, o sea, no tengo que convertir mi casa en una bodega y lastimar mi economía y lastimar la economía de muchas personas para poder generar dinero. Esta vez, aquí, en esta compañía, tú vas a comprar cuando necesitas a la hora que quieres, como quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy poderoso, porque que tus puntos personales nunca se pierdan, esto vale oro. Y mira lo que sucede, que Atomi no solamente te los guarda para siempre, solamente hay un requisito, que compres mínimo una vez al año algo, para que no pierdas tus puntos, eso es el único requisito. Pero también, cuando tú llegas a 2.4 millones de puntos personales que tú has comprado, y llegas a un momento en el cual llegas a 2.4 millones de puntos, ya la compañía te dice, oye, no compres más con tu código, ayuda a tus socios de tu izquierda o tu derecha, a que ellos también lleguen a ese máximo de puntos y generen el dinero que tú estarás generando, ¿ok? Entonces, es un sistema muy diferente, porque aquí, sí o sí, la compañía quiere que tengas éxito. También tenemos unos puntos de valor grupal. ¿Cuáles son los puntos de valor grupal? Pues esos puntos de valor que te da la compañía por las compras de las personas que tú invitaste y los que ellos hayan invitado, etcétera, etcétera. O sea, por recomendar. El voz a voz, es el marketing más poderoso. Entonces, si yo digo a las personas, mira, consume estos productos que son increíbles y fuera de eso vas a generar dinero. Cada vez que ellos consuman estos productos, porque son increíbles, porque también son increíbles, pues te van a generar unos puntos de valor grupal y eso se va a convertir para ti en dinero. Y ya te explico cómo se convierte eso en dinero. Lo primero que tienes que tener mínimo, mínimo para empezar a generar dinero en los países que ya están en apertura. Los que están en preapertura pueden empezar a hacer su organización. Los que ya están en apertura, los que puedan adquirir producto, ¿qué es lo que tienes que hacer para empezar a generar dinero? Tener tus primeros 10 mil puntos de valor. ¿Cómo se consigue 10 mil puntos de valor? Te voy a poner un ejemplo. Un shampoo y un acondicionador ya te da 10 mil puntos de valor. En Estados Unidos o en México se hace con dos cajas de cepillo de dientes. Cada una te da 5 mil puntos. Ya con eso son 10 mil puntos de valor. Más o menos son 18, 20, 30 dólares por mucho. Eso realmente no es muy representativo. Y fuera de eso, como te digo, esto es un negocio sin inversión. O sea, tú lo que vas a comprar es lo que tú necesitas. Que necesitaste tu cepillo dental, que tu shampoo, que tu acondicionador, que el lavatrastes, etcétera, etcétera. En vez de ir a comprarlo en el supermercado, lo compras acá. Ya tienes tus primeros 10 mil puntos de valor. Pero, ¿dónde está el negocio? Empiézale a contar a las personas. Y cada vez que ellos compren y en tu equipo izquierdo muevan 300 mil puntos, y en tu equipo derecho muevan 300 mil puntos, cada vez que eso suceda. Ojo, cada vez que eso suceda, si tú tienes 10 mil puntos de valor, 10 mil puntos mínimo personal, te vas a generar 20 dólares, que son aquí en Colombia más o menos 70 mil pesos. Pero, si tú tienes 300 mil puntos de valor personal, ojo, ya 300 mil puntos de valor personal, ya no te vas a ganar 20 dólares cada vez que tu equipo izquierdo mueva 300 mil, y tu equipo derecho mueva 300 mil, sino que te vas a ganar 3 veces más, 60 dólares. Imagínate generarte 60 dólares diarios. Hay personas que ya tienen un ingreso diario porque tienen un equipo grande, y crece, y crece, y crece, y la gente compra, y compra, y se acumulan puntos. La compañía te acumula y ¡tum! te paga, te acumula y te paga, paga. 300, 300, te paga. 300, 300, te paga. Eso es increíble. Y esos 300 mil puntos personales tuyos ya son vitalicios. No es que tú los tengas que hacer, y hacer, y hacer. No, ya, cuando una vez que llegaste, ya los tienes siempre. Eso es algo maravilloso de esta compañía. Y 63 dólares, 60 dólares, más o menos aquí en Colombia, son 200 mil pesos. Eso es muy buen ingreso. Listo, sigues avanzando, llegas a 700 mil puntos de valor personal, y tu equipo izquierdo mueve 700 mil, tu equipo derecho mueve 700 mil, te vas a ganar 126 dólares cada vez que esto suceda. Haz la cuenta, ya son más de 300 mil pesos aquí en Colombia, tú das la conversión en tu moneda local, ¿ok? Sigues avanzando, llegas a 1.5 millones de puntos personales, y en tu equipo izquierdo mueven 1.5 millones, y en tu equipo derecho 1.5 millones, te vas a generar, cada vez que eso suceda, 253 dólares, ¿ok? Ya aquí, eso ya en Colombia es más de un millón de pesos, o más o menos un millón de pesos, ¿listo? Llegas a 2.4 millones de puntos personales, y mueves 2.4 millones a tu izquierda y 2.4 millones a tu derecha. Aquí ya llegaste a tu máximo de puntos, acuérdate, aquí ya no subes más de puntos personales. Cada vez que pase esto, te vas a generar 379 dólares, cada vez que esto pase. Aquí en Colombia ya es más de un millón de pesos, pero tu equipo va a seguir creciendo, y creciendo, y creciendo, y va a llegar un momento en el cual tú te puedas llegar a generar hasta 1.200 dólares por ciclo, que aquí en Colombia son más de 4 millones y medio. O sea, interesante, ¿no? El sistema de pago de Atomi es completamente diferente, el sistema de negocio es completamente diferente. Estadísticamente hablando, el 95% en la industria tradicional de redes de mercadeo no tiene resultados. Ojo, el 95% de las personas que ingresan en la industria tradicional de redes de mercadeo no tienen resultados. O sea, no llegan a generarse ni quieren un salario mínimo. No tienen resultados. O sea, muy pocos son los que llegan a generarse 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, muy pocos, solamente un puñado, 5%. Versus en Atomi, más del 70%. O sea, el 100% de las personas que tomen una decisión real de hacer este negocio van a tener éxito. Punto. ¿Por qué? Porque Atomi te está dando las condiciones para poder hacerlo. Cuando llegas a tu máximo de puntos, llegas a tu tope, ayudas a los demás. También tiene una igualdad en residual, donde no deja que pase esto. Que donde solo uno ya se está ganando 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 y los de acá no están ganando nada. Aquí Atomi, cuando tú llegas a 50.000 dólares en residual, te dice, oye, hasta aquí para que tus socios también lleguen y todo el mundo llegue. Entonces, cuando tú llegas a 50.000, tu tío llega a 50.000, tu hermano también que está haciendo un negocio contigo, ese socio que ha trabajado contigo y van llegando. En cambio, aquí difícilmente eso pasa. Aquí tú dejas un legado. Ojo, ingreso residual. Muchas personas me dicen acá, ay, pero es que en mi compañía no me limitan con ingresos. Yo conozco personas que llevan más de 4 o 5 años trabajando en otras compañías y no se ganan ni siquiera un salario mínimo, pero están con las cosas que a mí no me limitan con ingresos. Claro, no te limitan. El que está arriba está ganando y ganando y ganando y ganando y ganando. Pero aquí en Atomic la oportunidad es para todos. No sé si tú tendrías libertad con 50.000 dólares, pero también quiero darte otro dato adicional. Y es que en otras compañías te limitan con niveles. Entonces, yo conozco personas que sí, puede que se ganen 10.000, 20.000 dólares en otra compañía y ya no pueden ganar más de la gente que llega. Hay una persona que conozco que gana muy bien, pero él me dice hasta el nivel 20 puedo ganar. Del nivel 20 hacia abajo no puedo ganar y tengo campeones ahí y no puedo ganar por ellos. En Atomic no te limitan con niveles. O sea, que tú vas a ganarte esos 50.000 dólares y van a estar súper requetequete contrasegurados esos 50.000 dólares porque tú puedes estar en una organización muy grande y que por ahí quiso yo motivó un líder, no quiso. Pero tú tienes muchos más líderes abajo que sí quieren y quieren y quieren y quieren. quieren hacer este negocio. Entonces, cada día tu negocio crece y crece y crece y vas a tener ese residual seguro. Entonces, aquí en Atomic es un negocio realmente seguro. Estadísticamente hablando, es increíble lo que sucede con Atomic por el modelo. En 11 años que lleva la compañía, ya es la número 11 a nivel mundial. Ojo, la número 11 a nivel mundial. ¿Ok? Y tiene un gran catálogo de productos de consumo masivo. Y está cambiando la vida de millones de personas. ¿Ok? Ya la compañía número 1 en Corea, a nivel mundial, en Corea, en Australia, en Japón. Y ya la número 11 a nivel mundial. O sea, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Atomic no ha cambiado ni una coma del plan de compensación desde que arrancó. Yo conozco otras compañías que van cambiando y van cambiando y van cambiando el plan y el plan y el plan. Atomic no. Porque ya tiene algo tan bien hecho, tan bien estructurado, con esos techos y todo, que todo el mundo pueda ganar. ¿Ok? Ojo. Y esto es en ingreso residual. Aquí, los que se aguantaron hasta que a... Y no se salieron porque muchos dicen, ¡Ay, es que si a mí me limitan! ¿Sí? Te voy a decir una cosa. Atomic también tiene bonos de maestría. Entonces, aquí hay personas que se ganan más de 50 mil dólares. Y ya vas a entender. ¿Ok? Tenemos la comisión de maestría del 20%, donde el primer 10% es para el primer rango, Sail Master y tenemos 7 rangos. Sail Master, Diamond Master, Charon Road Master, Star Master, Royal Master, Crow Master e Imperial Master. El otro 10% va a los siguientes 6 rangos. Y esto es muy inteligente porque entre más subas de rango, más dinero vas a generar. ¿Ok? Si aquí tú no entendiste nada hasta acá, no te preocupes. Yo aquí te lo voy a resumir muy fácilmente. ¿Cómo alcanzar ese primer rango? Aquí te resumo todo. Ciclos, todo lo que te he explicado. ¿Cómo alcanzas tú ese primer rango? Necesitas 700 mil puntos de valor personal y mover 2.5 millones de puntos en cada línea, tanto en tu izquierda como en tu derecha. Si lo haces en un periodo de 15 días, o sea, no importa que tú lleves meses trabajando, pero si ya tienes un negocio fortalecido y en 15 días, del 1 al 15 o del 16 al final de mes, mueves 2.5 millones de puntos o más, te conviertes en un Sail Master. Un Sail Master va a recibir unos premios, que es un Defame, un Cuatro Pasos y un Gemohim. Normalmente en todos los países en Colombia son 2 Defame y un Cuatro Pasos, ¿ok? Aquí te vas a estar generando al mes 2 mil dólares. ¿Qué son 2 mil dólares en Colombia? Más o menos son 7 millones de pesos. Sirven, ¿no? Cambian la vida. Diamond Master, ¿cómo llegas a este rango? Necesitas 1.5 millones de puntos personales, 2 Sail Master en cada equipo, o sea, ayudar a 4 personas a que alcances el primer nivel, 2 a tu izquierda, 2 a tu derecha, y aquí, cuando llegues acá, ¿qué te van a dar? Los mismos premios que te dieron cuando te convertiste en Sail Master, aparte te van a dar un iPad y te van a dar, ya vas a estar generando al mes, un diamante, está alrededor de los 4 mil a 8 mil dólares al mes, ¿ok? Eso está entre 15 y 30 millones, o sea, eso es un ingreso bien interesante aquí en Colombia, de 4 mil a 8 mil dólares de ingresos, un Diamond Master. Charon Rose Master, cuando llegas a este rango, ¿qué necesitas? 2.4 millones de puntos personales, 2 Diamond Master en cada equipo, te vas a estar generando al mes 10 mil dólares, que son más de 38 millones de pesos aquí en Colombia, te van a dar un viaje para dos personas, y 2 mil dólares por única vez para tus gastos, para lo que necesites, ¿ok? Star Master, cuando llegas a Star Master, acuérdate, ya estás en tu máximo de puntos personales, 2 Charon Rose Master en cada equipo, aquí te van a dar un viaje para 4 personas, 10 mil dólares por única vez, que son 37 millones de pesos más o menos aquí en Colombia, y te vas a estar generando mes a mes, 20 mil dólares, que son más o menos 70 millones de pesos aquí en Colombia, ustedes hagan la conversión en su moneda local, ¿ok? Royal Master, 2.4 millones de puntos, 2 Star Master en cada equipo, aquí te van a dar por única vez 50 mil dólares, que son casi 200 millones de pesos, te van a dar un auto en renta, un viaje para 4 personas, 2 mil dólares todos los meses en una tarjeta débito, aparte de tu ingreso, que ya va a estar alrededor de 30 a 35 mil dólares al mes, haz la conversión en tu moneda local, pero aquí en Colombia ya son más de 100 millones de pesos, Crown Master, te van a dar por única vez 300 mil dólares, que son más de mil millones de pesos aquí en Colombia, te van a dar un auto de lujo en alquiler, un viaje para 4 personas, 5 mil dólares todos los meses, aparte de tu residual, que son 45 mil dólares, que son más de 150 millones, más otros casi 20 millones que te dan acá, en esta tarjeta débito, que son 5 mil dólares, haz la conversión, esto es un dinero muy interesante, y cuando llegas al Imperial Master, ¿qué necesitas? 2.4 millones de puntos personales, 2 Crow Master en cada línea, y acá es tremendo, porque te dan un millón de dólares en efectivo, más de 3 mil 800 millones de pesos aquí en Colombia, te vas a estar generando mes con mes, 50 mil dólares, lo que yo te decía en ingreso residual, pero aparte te van a dar una tarjeta con 10 mil dólares, aparte que son otros 36, 37 millones de pesos aquí en Colombia, también te van a dar un viaje para 4 personas, una oficina con secretaria en los mejores sitios, un auto de lujo, con chofer, todo pago por la compañía, ya es un auto propio, y hay Imperial Master que se llegan a generar hasta 100 mil dólares al mes, ¿por qué? porque con bonos de maestría, que lo irás entendiendo en el proceso, porque cuando uno repite y repite maestría, se gana bonos de maestría, bonos de maestría y organizaciones tan grandes que lo repiten, entonces hay gente que se gana 50 mil en residual, pero en bonos de maestría está generándose más, entonces el ingreso es poderosísimo, potente realmente, potente, es un negocio muy sólido, esto está revolucionando la industria, las redes de mercadeo, yo soy diamante de la compañía, y a mí me cambió radicalmente mi vida, ya vas a conocer un poco sobre mí, y vamos a estar conversando un poco sobre esto, herramientas para tener éxito, las tienes todas, One Day Seminar, Corea Tour, Centros de Educación, y Academia de Éxito, lo que me gusta de Atomi, es que tiene un sistema de capacitación tremenda, en su plataforma, completamente gratis, y fuera de eso, pues también nosotros, yo tengo un canal de YouTube, con más de 700 videos, de entrenamiento, de capacitación, para que hagas este negocio en grande, esto es un negocio heredable, hasta por tres generaciones, pues mis queridos amigos, esta es la oportunidad de la vida, este es el negocio de Atomi, empieza este 2021, con toda la potencia, porque este negocio, sé que, pues, se está expandiendo de una manera, se está viralizando, así que, bueno mis queridos amigos, muchas gracias, por escucharme hasta aquí, y ya vamos a empezar, pues, a conversar y demás.